Te has picado, eh Pero como puedo fallar un check con un 93% para cantar karaoke, ¿qué me estás contando? Vete a tomar por culo Has caído en el 3% ahí, en el 7% de la música Bueno, es que ya es muy tarde para hacerme una misión Hostia, en cambio la misión del ocaso Me voy a necesitar I would often go there To the tiny church there The smallest church in Sansa Ahora es una vez más grande Como la verdadera estrada Estaba en la zona 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 de la zona Estaba en la zona En los palos En los palos No se sabe la canción Yo siempre estaría ahí En la zona En la zona Estaba muy feliz Yo creo que he visto a pocas personas Disfrutar tanto con un videojuego Pero ahora Estabas Estabas Estaba en la zona Espero que no me mate Cantar karaoke No, no, no 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 Madre mía Qué interpretación Por favor Jodete Jodete Hala, uno menos Estaba en la zona Estaba en la zona Estaba en la zona No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Ay por favor, qué juego! Wow, just wow, I hope you really enjoyed yourself up there, had a cathartic experience, because